En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, la Secretaría Presidencial de la Mujer entregó al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad la Agenda Estratégica de Enfoque de Género y Discapacidad, una pauta para la inclusión de este sector en las políticas de Estado. A decir de Ana Leticia Aguilar, Secretaria de la CEPREM, el documento se basa en los compromisos asumidos por el Estado para la respuesta a este sector vulnerable. Asimismo, se ofrecen cumplimiento los acuerdos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que recomienda a los Estados miembros la protección de los derechos humanos y el respeto de la participación efectiva de este sector en asuntos de interés de la sociedad. La presidencial de la mujer, ser parte de este espacio y reiterar el compromiso que como Estado tenemos para brindar una respuesta a uno de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el país y en especial a las mujeres con discapacidad. Hoy nos reunimos con el objetivo de reafirmar el compromiso de garantizar los derechos humanos y mejorar la vida de las personas con discapacidad, quienes representan aproximadamente el 10.2% de la población guatemalteca. Según el CONADY, las personas con discapacidad representan el 10.2% de la población guatemalteca, por ello es imperativa su participación en la construcción de una sociedad incluyente. glamour. presidencial de su participación en el sector. Gracias.